Con el auge de las redes sociales, las mujeres ya no respetan al hombre promedio y los hombres de poco valor les resultan desagradables. Hoy en día, todas las mujeres persiguen a los hombres de alto valor. Eso nos lleva a preguntarnos por qué las mujeres están tan obsesionadas con este tipo de personalidad. ¿Es solo por su estatus y su dinero? En este video repasaremos 8 razones por las que las mujeres se sienten atraídas por los hombres de alto valor. Número 1. Realidad distorsionada. Las mujeres no se fijan en las interacciones de los tipos promedio como los trabajadores de una tienda o un tipo que trabaja en la construcción. Será olvidado en cuestión de segundos, mientras que ella recordará a un hombre de alto valor por el resto de su vida, incluso después de una sola interacción. Es despiadado y no hay respeto por el hombre trabajador promedio. Pero la verdad es que el 90% de los hombres son invisibles para las mujeres, mientras que ellas se vuelven locas por el 10% de los hombres más valiosos. Esto se debe a que las redes sociales han transmitido la idea de que todos los hombres están en el 10% superior. Las mujeres solo ven a los hombres viviendo sus mejores vidas en las redes sociales y esto ha deformado su percepción de la masculinidad. Suponen que todos los hombres deben tener un alto valor y que son un fracaso si no es así. Esto significa que ya no puedes mantenerte en la media. Número 2. Nada de endulzar las cosas. La desesperación en los hombres lleva a simular y endulzar sus palabras. Pero los hombres de alto valor no están desesperados. Los hombres de alto valor son una clase rara de hombres que son ferozmente auténticos. Son el tipo de hombres que no endulzan sus comentarios solo para hacer feliz a una mujer. En lugar de eso, ven las cosas como son, independientemente de cómo reaccione la otra persona. No les importa si una mujer no está interesada en ellos porque saben que pueden reemplazarla fácilmente. Esta es la razón por la que mantienen las cosas extremadamente reales y no endulzan nada y a las mujeres les encanta. No tener filtro cuando hablas muestra a las mujeres que puedes reemplazarla y las mujeres pueden sentirlo. Si un hombre no se siente impresionado por ella, si todos los demás son simpáticos y dulces con ella, ¿por qué a él no le importa hacer lo mismo? Esto le incomoda, pero al mismo tiempo también la interesa y le excita. Las mujeres no pueden aceptar que no son especiales. Se esforzarán al máximo para intentar emocionar al hombre que no se deja impresionar por ella. Número 3. A las mujeres inteligentes les encantan los hombres divertidos. Eso no es ningún secreto. Y los hombres de alto valor, la mayoría de las veces tienen un gran sentido del humor. Saben cuando ser ser serios y cuando ser alegres y no tomarse a sí mismos demasiado en serio. No lo malinterpretes. No tomarse demasiado en serio no significa actuar como un topo o hacer el ridículo. Los hombres valiosos tienen un ingenioso sentido del humor. Saben utilizar las palabras con inteligencia y encontrar el lado divertido de las cosas. Es una forma de hacer que incluso las ideas más complicadas sean fáciles de entender y de relacionarse con ellas. El ingenio es la combinación perfecta de ser gracioso y de mostrar al mismo tiempo que eres inteligente y sabes mucho sobre diferentes cosas que son dos cualidades atractivas en un hombre. Número 4. No copies a otros. Los hombres de alto valor no copian a otros hombres. A menudo encontrarás mujeres copiándose unas a otras. Es algo muy femenino. Sin embargo, hoy en día ves cada vez más hombres copiando a otros hombres. Piensan que pueden jugar a ser otro hombre y obtener los mismos resultados que él. Las mujeres saben si alguien es un imitador y los hombres también. Suena a cliché, pero debes encontrar tu propio estilo. Escucha, siempre serás una versión inferior de alguien si copias su estilo. Es una pérdida de tiempo hasta que finalmente te das cuenta de que no puedes vencer a alguien en su propio juego. Los hombres de alto valor son auténticamente ellos mismos, desde la forma en que hablan, la forma en que se comportan, a la forma en que interactúan con otras personas. Y esto les hace únicos en un mundo lleno de imitadores. Número 5. Siempre avanzando. Los hombres de alto valor siempre están mejorando, entienden que o progresas o retrocedes. No puedes estancarte en el gimnasio durante mucho tiempo porque eso significa que estás retrocediendo. No puedes estancarte financieramente y mantener el mismo saldo en tu banco por el resto de tu vida, porque la inflación está reduciendo el valor de tu dinero cada año. Todo en la vida se mueve hacia arriba o hacia abajo. Y los hombres de alto valor entienden eso como nadie, la vida es una batalla para ellos. Siempre se fijan nuevas metas, siempre buscan nuevas montañas que escalar. No existe tal cosa como ir a la deriva en la vida. Al menos no para los victoriosos. Si quieres cualquier tipo de éxito, debes estar dispuesto a ganártelo. Lucha por él cada día. Número 6. Responde, no reacciones. La mayoría de la gente siempre reacciona ante las situaciones de la vida. Reaccionan a las cosas que suceden a su alrededor, lo que hace que se distraigan fácilmente y se alejen de sus objetivos y, sobre todo, les incapacita para ser líderes. Reaccionar les mantiene en un nivel bajo. Los hombres de alto valor responden. En lugar de reaccionar cuando les ocurre algo, lo interiorizan. Primero analizan lo que está pasando y por qué sienten ciertas emociones y luego deciden conscientemente cómo actuar ante la situación. Es una habilidad necesaria para cualquier tipo de éxito en la vida y por eso todos los hombres de alto valor la dominan. Número 7. No te quejes de nada. No te quejes de nada en público porque te hace parecer débil. Lo peor de quejarse es que te hace parecer un bebé, te hace parecer indefenso e irracional, dos cosas que son exactamente lo contrario de un gran valor. Número 8. Hombre informado. Los hombres de alto valor son hombres informados. Ser un hombre significa que estás dispuesto a mantenerte informado sobre lo que sucede en el mundo. Esto no significa que tengas que seguir todas las últimas noticias, especialmente las de los principales medios de comunicación, pero mantenerse informado y conectado con la actualidad ayuda de varias maneras. Cuando entiendes exactamente lo que está pasando, eres más atractivo como persona. Y lo que es más importante, tendrás ventajas sobre los hombres que no entienden lo que pasa a su alrededor. Si te ha gustado el video de hoy no olvides dejar un like y comentar tu opinión al respecto, ya que nos encanta conocer la opinión de nuestro público, para ver la siguiente forma de subir de nivel como un hombre mira estos videos. ¡Gracias!